Han llegado los TOTS Hoy presentamos Las nuevas promociones de la mejor Página de monedas Date prisa publica down Compra tus monedas en U7Buy, utiliza el código FRA para un 6% de descuento, llénate De espaldarazos financieros para conseguir el equipo De tus sueños y además encuentra la palabra TOTS para reclamar recompensas en la página De U7Buy, link en la descripción Muy buenas amigos de Youtube Estamos aquí en un nuevo video de FRAFILTER En este video veremos que próximos SBCs y jugadores se vienen a FIFA 23 Ultimate Team El día de hoy hay que hablar de las filtraciones Que tenemos Tanto de Metamorphose como de fin de una era Ya que el día de ayer se confirmó Que la próxima promoción Va a ser Metamorphose O Shapeshifter Como la gente la conozca ¿Qué es Metamorphose? Bueno, Metamorphose FIFA 20 Metamorphose Se inventó En FIFA 20 Con cartas básicamente en posición No tan usuales Bueno, aquí estamos viendo una miniatura de Arian Quiero ver Esto no, esto es una predicción Esto es de FIFA 22 Que están viendo cartas muy chetadas Mira, podemos ver esto Abrir imagen Aquí está Podría ver esta mejor Abrir imagen Y la de FIFA 20 Es que aquí no se alcanza a ver bien Porque los de EA Cuando salió FIFA 20 Cuando salió esta promoción En FIFA 20 Se veía bien mal Como pueden ver ahí O sea, no se ven las stats Mira, vamos a ver esta Bueno, aquí está Imagen o carga Mira, ya cargó Watchen Esto lo tuvieron que cambiar Porque no se veía bien O sea, miren las stats Casi no se alcanzan a ver Pero bueno En resumen eran cartas En posiciones no usuales Renato Sánchez de lateral Cainz de MCO Nández de central Jateboer lateral Cuando era medio derecho Atal de delantero Mbabu de MCD Mertens de extremo Mare S.M.C.O Lucas Moura por la otra banda Condogvia central Gueye central Ben Yedder extremo David Luiz MCD Marcelo MCO O Messi Media punta Que este año De FIFA 20 Era extremo Extremo derecho La carta de oro Y en FIFA 22 Pues lo mismo Solamente que en FIFA 22 Este evento de metamorfo Fue después de los Tots Por eso ven unas cartas Así brutales Brutales Como Messi También de media punta Pero ya con 99 de media Y con 5 de skills Son de delantero Pero con 5 y 5 Hazard con 5 de skills MCO Davis delantero Aubameyang Extremo izquierdo Spinachola MCD Atal MC Y un montón de cartas Asquerosas Entonces Pues nos vamos a esperar Más que este Que este es de FIFA 20 Algo como esto Cartas muy muy rotas O sea Hay lecciones así De cartas Perfil Puede ser un No sé Como decirles Podrían tranquilamente Agarrar a Cristiano Ronaldo Y ponerlo de extremo izquierdo Si ellos quieren Y ponerle mucho más regate De lo que tiene la carta base Entonces Eso es lo que se viene Yo les voy a enseñar Una pequeña Predicción Barra Ejemplo De cartas Que podrían llegar a salir Porque Pues hay algunos Que yo creo que no van a salir Como por ejemplo Este Walker Walker creo que ya tuvo Una carta el año pasado Si no estoy mal De central Entonces Walker Pues no Pero es un ejemplo ¿No? Podrían meter un lateral De central O Dinatale Así súper random No le van a cambiar La nacionalidad Ahí se equivocó Mi querido Leandro Diseños Pero Dinatale Pues de delantero centro Lo pueden meter fácilmente De MC Es algo que ya vimos De hecho con Karim Benzema Que Que tuvo ese cambio Así raro De delantero A MC Boller Que necesita una carta especial Yo creo que Boller Si tiene muchas posibilidades De salir Y pues hay un Un extremo izquierdo Un extremo derecho No le vendría mal Stones De mediocampista O de mediocampista defensivo Es otro ejemplo Que podría dar Luego Seedorf De lateral Que Seedorf Ya necesita una carta Tiene rato Que no De hecho no ha tenido Cartas especiales Este año Seedorf Y creo que sería El momento perfecto Para que le hicieran una Kamavinga Lateral izquierdo Con 93 De media Estaría bastante Chetado De Jong Que no le han sacado Una carta este año De defensa central Cuidadito con De Jong Y así Podemos ver Más ejemplos Thierry Henry De extremo Que tampoco ha tenido Una carta De extremo Derecho Que bueno Este no lo votan Descabellado O Jorge Campos Que este si Les digo de una vez Hermanos Yo sé que mucha gente Lo quiere Estaría muy bien Un Jorge Campos De delantero Yo creo que No lo va a hacer Y esto es parte Más que nada Creo Lo que es eso De estar con La FIFA O sea ya se ha comentado Mucho eso Que los limitan En ciertas cosas Yo siento que En este tipo de cosas Los han de limitar De no meter Un jugador Que es portero Cambiarlo a delantero O un delantero Cambiarlo a portero Pero yo siento Que en ese tipo De cosas Están limitados Y por lo mismo La verdad No tengo muchas esperanzas De que salga Jorge Campos Aunque me encantaría Obviamente Pero eso Un Alexander Arnol Que el año pasado Ya sacó un flashback Porque en FIFA 20 También tuvo Su carta De MC Entonces Pues Alexander Arnol La verdad es que Lo veo poco probable Porque ha tenido Muchas cartas De MC Pero puede ser Este tipo de De carta El ejemplo De jugadores Que podemos llegar A tener Este evento Nos lo dice Nicky Kai Se viene Después De Tots Ultimate Esta semana Vamos a tener Tots Ultimate Y lo que menciona En su Filtración es Metamorfo Es la próxima promoción El evento Es conocido Por sus elementos Especiales Bueno Por sus cartas Especiales Que incluyen Cambios de posición Y grandes mejoras En cuanto a stats Eso sería Todo Respecto a Metamorfo Luego Ya está también Confirmado También por parte De Nicky Kai Filtrador Muy conocido De Últimamente Dice Que va a empezar El 9 de junio Tots Ultimate Y junto a esta semana Va a salir Va a salir un jugador Fin de una era Todos los días Todos los días Van a salir SBC Tras SBC Tras SBC De jugadores Fin de una era Ojalá Ojalá Hagan Las decisiones Correctas Porque tenemos Un montón De opciones Para fin de una era Jordi Alba Ibra Benzema Busquets Piqué Tenemos un montón De jugadores Que pueden sacar Chetados Entonces lo que yo Espero es que hagan Pues las decisiones Correctas El primero Que está filtrado Es este jugador James Milner Fin de una era Que las stats Son predicción Para que no vayan A pensar Tampoco Acaba Que son esas Las stats Entonces Mira por ejemplo Este aquí Dice varios jugadores Milner Messi Bueno Messi no creo La verdad Pero Milner Piqué Piqué Alba Busquets Ibra Joaquín Boyan Firmino Benzema Dice otro Yo ya tengo una predicción En el canal Por si la quieren ver Aquí les voy a enseñar Tres jugadores Benzema Jordi Alba Y Milner Que ya está confirmado Este es el primer Confirmado Y filtrado Para esta semana De SBC De fin de una era Me espero Muy buen contenido O sea De aquí en adelante Ojalá Y ahí Y ahí Hagan las cosas bien Porque tenemos posibilidades De que metan Un nuevo grindeo O algo así Chetado Para craftear Tenemos también Pues la Los SBCs diarios De fin de una era Que si eligen bien Pueden meter cartas Como Ibra Como Benzema Muy chetadas Aunque estén caras Me vale verga Pero que salgan Que duren dos meses Pero que sean Cartas buenas O sea Un Ibra Que tenga media 95 Que le den un más 3 O más 4 A la última carta Que tuvo en sobres Y ya con los demás jugadores Pues como Piqué Una carta digna De Piqué Una carta digna De Busquets Una carta digna Para Milner O sea Cartas Como les digo Que no nada más Sea contenido diario Sino que sea Buen contenido diario También tengo Les digo La esperanza De que metan Algo para el grindeo Porque aparte Pues con Metamorfo Ya debería De haber algo más O sea A lo mejor Una mejora diaria De De bronce De plata Como las hemos tenido En la Premier Y objetivos Con grindeo Y demás Yo siento que va a pasar Algo así Y pues es todo Es todo por el día de hoy En cuanto a noticias También se viene Kiesa Eso sí Me acabo de acordar Se viene Kiesa SBC Por la fuente De FIFA FIFA Romania Debería de salir Debería de salir mañana Me imagino Si lo sacan Si lo sacan Con 5 De skills Va a estar muy rico Va a estar muy muy rico Tot SBC De Kiesa Entonces esperenlo mañana Y esperen obviamente La review mañana Que vamos a sacar En En chinga Como siempre Sin nada más Que decir hermanos Si les ha gustado el video Denle like Suscríbanse Y compártanlo Con sus amigos Ya saben Que me pueden decir Abajo en los comentarios Que video en específico Te gustaría ver Que review Análisis De lo que sea Y nada más Muchas gracias Por el apoyo Y esto ha sido todo Soy Frafilter Y nos vemos Hasta la próxima Chao